... Para FEDECATUR, Héctor Viñuales ha sido hablar del interior del país, hablar del despegue de Argentina, desde el turismo, remontar de alguna manera todo lo que se ha vivido, se ha sufrido en esta pandemia que aún no termina. Y los vimos muy activos junto al ministro de turismo, al ministro de turismo de la provincia, los vimos muy activos con las cámaras económicas. Hay mucho trabajo por adelante, ¿no? Pero ya mucho se ha hecho. Sí, tal cual, Diego. La verdad que, bueno, ayer estuvimos en una reunión con el gobernador, como FEDECATUR y como Federación Económica, hicimos una reunión con todas las cámaras económicas del norte argentino, vinieron de todas las provincias, más de 30 empresarios, pero con la visión, digamos, de que turismo es economía. Matías Lamen, el ministro nuestro, nos estuvo visitando en nuestra casa, en la Federación Económica, una casa que es Monumento Nacional, y bueno, estuvimos con el intendente, estuvimos en la Corte Suprema, mostrando lo que es esta actividad. Claramente, aprovechando dentro del contexto de este congreso de FEDECATUR, como el primer evento presencial, y por lo menos muy importante, porque como destino, yo soy tucumano, sabemos que después de un congreso de agentes de viaje, el destino se potencia. Acá se habla de Tucumán, se va hablando de Tucumán, y si de alguna manera se lo atiende bien, se lo muestra bien, y es lo que estamos trabajando, y esperemos que así sea, y por lo que yo sé, están muy, muy conformes. Claramente, estamos, espero, esperamos, que estemos terminando esta pandemia, y empecemos algún camino de retorno a lo que fue el 2019, por lo menos, pero sí sé que todo el año que viene va a ser muy difícil para el corporativo, congreso y convenciones llevan un tiempo, no arranca de un día para el otro, vos sabés que esto se planifica con tiempo, las sociedades científicas eligen las sedes, se reúnen, y esto lleva tiempo. Así que, todo lo demás, te diría que está trabajando bastante bien, pero claramente, cuando hablamos con destinos que tienen una gran llegada de extranjeros, están con mucha ocupación, digamos, todo lo que es alguna zona, la comarca de los Andes, el sur, Patagonia, con los destinos que ya han conocido, Iguazú, y todo lo que es la Ruta 40 del Norte, están con muy, mucha ocupación, pero los precios, son precios adecuados al precio argentino, sin duda, está faltando la inyección, digamos, de un nivel de precios de tarifas superiores, pero bueno, por lo menos, el año pasado no estábamos trabajando, hoy estamos trabajando, y ese, digamos, de alguna manera, ya es una licencia importante, ¿no? Potenciar Tucumán fue una apuesta importante del exgobernador, actual jefe de gabinete, y poner en la vidriera del país, a esta, la más pequeña de las provincias argentinas, al frente de este volver a nacer, ¿no? Sí, mirá, lo decía hoy en una mesa que tuvimos, una reunión, no fue una casualidad, claramente puede haber una lectura política en todo, pero esto se definió hace varios meses atrás, el gobernador Manzur hoy, que es jefe de gabinete, empezó a interesarse bastante en el turismo, nos acompañó en muchas acciones, y claramente, fíjate que entra al gabinete, y rápidamente abre las fronteras, se bajan los condicionamientos, los requisitos, habrá que trabajar, porque esto hay que trabajar con muchos organismos, lo tienen que, se tienen que armar, organizar, pero la idea es empezar a trabajar y potenciar. Acá en Tucumán, en general, salvo la primera etapa, pero muchos antes que Ciudad de Buenos Aires, él entendió que había que trabajar y cuidarnos, entendía que no podíamos estar cerrados en internos, cosa que, salvo el turismo corporativo, que es de la ciudad de San Miguel de Tucumán, lo demás, en general, estuvimos desde julio siempre abiertos, de julio del año pasado. ¿Fedecatur? Fedecatur, muy bien, fuerte, trabajando, en esta semana vamos a trabajar en la fecha del New Workshop, y con algún proyecto para el año que viene, para sumarle a parte de los New Workshop, que lo vamos a terminar de definir la semana que viene. Una línea y definime todo este proceso que pasamos, que seguimos pasando y ojalá termine pronto con vacunación de esta pandemia. Mirá, el proceso con relación a vacunación, claramente con vacunación estamos saliendo. Yo creo que hoy ya estamos más cerca de llegar al nivel que uno espera, pero claramente todavía nos falta. Mirá, nosotros teníamos una postura, y es una postura que no era política, y que era una postura de trabajo. Nosotros en septiembre, el año pasado, me acuerdo, en el Día de la Industria, 2 de septiembre, estábamos planteando trabajo y salud. Turismo no contagia, pusimos afichas en todos lados, en los hoteles, se trabajó a nivel nacional, por supuesto en el interior, vos sabés que el interior muchas veces por ahí no llega a las urbes, que es la ciudad de Buenos Aires, pero nosotros trabajamos muy fuerte en eso, y la verdad que tuvimos la respuesta. La verdad que sí, aquí está lo que veo, y lo quenajía, y lo queTER abstrait... ¡Gracias!